Hoy estamos en una empresa que es Globomatic, que podía estar en cualquier lugar de España o que podía estar en cualquier lugar del mundo, y está en la provincia de Almería. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos que empresas como Globomatic estén afincadas en nuestra tierra. Y esto hace que cada vez nos sintamos más orgullosos de ser almeriensas, porque existe gente como Juan y como Luis. Y por eso es clave el premio que el Colegio de Economistas le ha dado a la empresa Globomatic. Todos los premios han sido merecidos durante todos los años, pero este año aún más.